hola qué tal bienvenidos a mi canal mi nombre es jose yañez pues si estoy aquí ya en versus drag queens pues el review del capítulo número 3 en el que pues vamos a conocer a tres nuevas participantes de versus en el que pues vamos a empezar con la primera la primera de ellas llega con un atuendo pues como en plateado no estuvo mal pero tampoco no me sorprendió tanto ella es javi del real entonces es la primera participante y la segunda viene en un atuendo verde colegial estuvo padre la peluca el vestuario me gustó es miss cookie acknowledge entonces ella viene pues muy colegiala y la tercera es electra heart ella viene con una peluca morada con un atuendo así como muy rockero ella con cadenas electra así si me gustó no fue algo guau tampoco pero estuvo bien bélica rubix que ella es la jueza de casa y oscar hernán el juez de casa y pues la invitada nikita vence que ella es la invitada pues para dar su crítica pues en este episodio de versus drag queens entonces empieza el primer reto el show de un minuto que tienen que preparar y la primera que entra con todo ella es miss cookie con una canción pues obviamente representativa en nuestra comunidad que pues la verdad llega con dos atuendos el primero blanco también este si me gustó me gustó mucho como se veía pero si también opina igual como los jueces lo reveló muy pronto después en su segundo a revir al el atuendo segundo que pues muy entallado muy bien al cuerpo como debe de ir color negro esas botas a la peluca muy bien el maquillaje la expresión que daba en lo que fue todo el show si me gustó la manera en cómo se desplazó por toda la pista también como opinaron los jueces entonces creo yo que es muy acertada tiene una expresión que atrae mucho a la cámara entonces tiene esa esa escala a la gente entonces yo creo que mis cookies muy bien tampoco no fue el derroche de energía que dijeron los jueces pero no estuvo mal si me gustó su show de mis cookies y pues la siguiente es javi del real pues la gemela buena supuestamente entonces ella viene en un atuendo negro con pues unos botines negros también ese collar me encantó me encantó también la manera en cómo pues se desplazó en el escenario se le ven las tablas que tienen el teatro el monólogo que se aventó ahí versus su hermana que sí estuvo al principio si me costó entenderlo tuve que verlo dos veces para poder agarrarle un poquito que era las cómo era la situación pero la verdad felicidades porque no es fácil mantener todas esas líneas en un show y en el que pues si llevas el tiempo corriendo entonces estuvo padre no no estuvo atropellado ni nada esto entonces para un minuto yo no me imagino haciendo eso y pues sí entonces viene la última la última participante que ella es electra electra viene también abriendo esa pasarela en la que pues nos presenta un atuendo también muy muy estilo a lo que estaba cantando con esa canción pues todos sabemos que la reina del pop nos representa mucho con esas cruces este invertidas y todos esos mensajes verdad entonces su atuendo estuvo muy padre me gustó mucho me gustó también que no se veía que iba a ser una revelación pero si traía pues un pues iba a quitar solamente la falda larga que traía entonces estuvo padre el movimiento los pasos la manera en común en como se ganó pues al 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 público lo digo por mí porque yo estoy de este lado estoy viendo a mí si me gustó me gustó la manera que se desplazó y todo solamente pues sí nada más creo yo igual como lo que dijo nikita de su peluca si debiste de verla amarrado bien ahí porque entonces si te bajó muchísimos puntos eso fue lo que yo creo que te dejó fuera pero en realidad a mí el show me encantó solamente por la peluca pero pues así son los concursos y si la riegas en algo quedas fuera entonces ni modo creo yo que es muy humilde ella y creo también que va a llegar muy lejos y pues nada entonces se viene el próximo reto el reto número 2 que es la pues la pasarela temática que en este caso están basando en el arco iris del orgullo de la bandera lgbtq más o lgbtq más y pues nada ellas vienen representando con todo y cada una ley lo pues lo definió a su manera en este caso la primera que fue javi del real con esa capa al inicio que representaba la sangre que hemos derramado todos en lo que es la lucha por nuestros derechos lgbtq más entonces me encantó el reveal que hizo cuando sacó esas alas enorme no me imaginaba yo que trajera unas alas así pero si agarré el mensaje agarré el mensaje de la liberación lgbt de que pues todos tenemos derechos y debemos de luchar por ellos y la verdad la falda también ahí se reflejaba el arco iris estuvo bonito estuvo padre la sigues mis cookie ella la verdad la parte de abajo estuvo padre porque él reflejaba la bandera lgbtq más y también tenía aparece en la cola la bandera atrás pero la parte de arriba sí sí pues si se fue por por otro tema que también pues no se demerita eso es también parte de la historia de la lucha de la lucha por los derechos entonces ya lo explicaron ahí entonces la peluca me encantó el meca me encantó me gustó la elegancia con lo que llevó ese vestido entonces felicidades a mis cookie porque si estuvo padre pero siento yo que si le faltó mucho para el reto después del segundo reto la que sigue es electra a heart ella llega pues sí muy elegante muy a la altura muy mujer cara representando con ese vestido con colores pues sí de la bandera lgbt una explosión ahí como dijeron ellos siento yo que si le faltó más 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 métele más tela se me hizo un poquito como el atuendo que usó a 10 en la final de la más draga pero si esté en una versión más como cóctel entonces aviéntate más arriesgate más para hacer más cosas y la verdad y vas muy bien vas muy bien y pues nada la ganadora de estos retos para pasar pues a pues a la siguiente ronda es javi del real y pues se viene el versus entre mis cookie y electra vemos a ver quién le va a dar con todo quién se va a quedar pues en el camino de versus y no llega pues a la siguiente ronda se avienta una canción unicornios la canción de unicornios muy pues apegada a lo que es el segundo reto creo yo si me gustó la manera en cómo empezó en mis cookie mis cookie se aventó y aventó sensualidad se aventó el lipsing muy bien se veía que es que la estrella y era mis cookie y la corista era el extra en algún en algún cierto punto así lo mire entonces ella después ya mire un poco más y si el extra pues también estaba dando los coros pero creo yo se atropelló demasiado cuando quiso dar el vídeo de cortar y su atuendo y mostrar lo que traía abajo entonces ahí se atascó un poquito entonces tienes que ir preparada electra ya le hubieras cortado antes para ya nada más desgarrar esa falda y poder darlo todo entonces creo te atropelló eso pero no estuvo mal se la aventó se la rifó para poder pues darlo todo y no decir sabes que pues no pues ya me ganó y ahí quedó no si dio pelea si dio pelea y las dos se vieron muy bien pero sí creo yo que faltó un poquito más para poder decir nosotros guau fue el versos de la temporada todavía no lo veo honestamente entonces pues nada felicidades a las dos y pues resulta que la gran noticia de quién pasa a la siguiente ronda pues es mis cookie cookie es la que pasa y la que se va es mis electra a mí electra disculpa la que se va es electra y la verdad de ella se me hizo una una drag muy humilde una drag que va a llegar muy lejos por la humildad que reflejó durante todo el episodio y pues las dificultades que pasó los mensajes que los dieron en este episodio de verdad tomen tomémoslo en cuenta y y pues siempre apoyarnos todos en la comunidad y felicidades aversos porque pues está haciendo de alguna manera pues ese apoyo para todas las chicas a drags de chile y por qué no de otros lugares y de personas que ven el programa y dicen saben que pues están ayudando a que las chicas pues superen los los obstáculos y no lleguen pues a cosas tan drásticas como lo que quiso hacer pues electra verdad y pues nada esto es todo el vídeo de hoy mi nombre es josé yañez espero se suscriben a mi canal le den like y si les gusta compartan nos vemos para la próxima bye